JCT, JCT de Ciudad Blanca, noble crisol de juventud de mi Perú. JCT de Ciudad Blanca, noble crisol de juventud de mi Perú. Es la banda de ex-alumnos de nuestro glorioso colegio, Julio Cetello. Enciende el aplauso del espectador del público, nuestros ex-alumnos. En estos 45 años de vida, junto a nuestra institución educativa, rumbo a los 50 años. Ahí está, entre nosotros, la banda de ex-alumnos de nuestra institución educativa, Julio Cetello. ¡Gracias! Es la banda de ex-alumnos de nuestra institución educativa, de las diferentes promociones de estudiantes. JCT... La soberanecimiento profundo, en su brillante facultación del día de hoy, para tomar sus respectivos clasifieritos. ¡Gracias! 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 ¡Promoción 1990! Ahí tenemos a nuestros exaludos de la promoción 1990. En esta oportunidad tenemos la promoción 1991 William Morris. Ganadores del volei mixto de las Olimpiadas exaludos. ¡Gracias! 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 Un amigo Cártel único! ¡Aluzido a la participación de nuestra selección en el Mundial de Rusia! Realizados al juicio de Erequipa y del Perú El acoso al respetable público a la promoción 1992 Correctamente uniformados Y bien organizados Nos acercamos a la zona de nuevo A los 50 años Así es Nuestro profundo en el 94 Por la mala popular Exhibidos tradicionales Que han pasado por las diferentes universidades del Perú El acoso a la promoción Ahí está La promoción 94 Amigos por siempre Con el bonito carro aleónico Con la insinua de nuestra gloriosa institución educativa Julio Zeneiro Saluda a todos los únicos de Erequipa ¡Gracias! 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 Ya está haciendo su paso la promoción 2000. Con un bonito carro alegórico. Y un desfile. Así es. Ellos se van a hacer presentes el día de hoy en el gran concurso de danzas en nuestro colegio. El aplauso al respetable público a la promoción 2000. Vamos a pedir un momentito, señoras y señores, con el paso de las diferentes generaciones de exaludos. Ahora, nos aprestamos para hacer la promoción 2000. ¡Alto! ¡Aplausos! El segundo, el segundo, el segundo y el segundo, el segundo. Culminando las Olimpiadas de Exalunos, el originador, el que prácticamente ha organizado todo esto fue nuestro gran profesor Dorgi Arenas Paredes, el gestor de que estas promociones se unan. Tenemos la promoción 1987, con una hermosa danza. Se hacen presentes el día de hoy, en nuestro aniversario de esta gloriosa y prestigiosa institución educativa como es. Son nuestros exalunos de la promoción 1987. Por supuesto, entre unidos, en favor, a nuestro querido profesor Dorgi Arenas Paredes. Estaremos con una hermosa danza. Estaremos con una hermosa danza. Este sábado la entrada con gran devoción. Este sábado la entrada con gran devoción. Este sábado la entrada con gran devoción. Pero se les comunica. Ahí está el paso de la promoción 1987. Con muy bonitos trajes y una muy bonita danza. Por supuesto, está asegurada su participación el día de hoy, aquí en este gran festival de danzas. Queremos anunciarles que nuestros alumnos de la promoción 2018 tienen a la venta unos marcianos deliciosos. Así que les pedimos colaborar con ellos. Un solcito marciano. Por supuesto, una muy bonita morenada de la promoción 1987. Y se da la promoción la señora Roxana Turco, por supuesto también. De la promoción, de esta gloriosa promoción 1987 que ganó el gran concurso de bandas de guerra en aquel entonces. Todo está con tu, ahí está con tu. ¡Es button, mira su madre! ¡icians the power win! ¡Es button, mira su güey! ¡Che it mots! ¡Sa la promoción 2017! ¡Les amprinos más父as, muchos hombres, más cubicos de bandas de Buffalo, ¡Ly r還有 ship vai! ¡A los campiones temposrose! ¡Que mas Speaker, lo parents στη marco, ¡Ban que osớtemos, las campiones podily, Así es, que estará en Rusia 2018 Ahí está la mejor barra de las olimpiadas La promoción 2008 Ahí está nuestra promoción 2008 Ahí está Felicitaciones en la promoción Por supuesto que nos va a tener muy buenos jugadores ¡Más allá, más allá, más allá, más allá! ¡Más allá, más allá! ¡Más arriba, chicas! ¡Más arriba! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 a la producción 87 ex alumnos Andrés Zabelino Cáceres ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, compañeros, por su presentación. Para mi morenada, la hija es corta, es al MAUI y los hay camineros. Para mi morenada, la hija es corta, es al MAUI y los hay camineros. Para mi morenada, la hija es corta, es al MAUI y los hay camineros. ¡Viva la patria! 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 Ni siquiera decir hola.